Perdón, perdón, humanos infelices, por salir en estas fachas, pero es que son las de siempre, compas, perdón. Ayer me puse a beber, se me fue la mano y tengo los ojos como pinche cocaínómano, por eso tengo lentes oscuros. Denme chance, maldita sea, humanos infelices, que en este video te voy a platicar de dos cosas muy buenas. ¿Por qué? Porque en la primera vamos a hablar mierda de Krause, que es un traidor a la patria. Mientras hablemos mierda de traidores, está perfecto todo. Y también hablaremos de cómo AMLO se sacó la riata y va a modificar la constitución, maldita sea, para que los jueces chupen otro pepino y no sea el neoliberal. Maldita sea, de eso hablaremos, espero no guacarear. Tengo poquitas náuseas, ¿estoy embarazado? No, no creo. Humanos infelices, dejen su like, yo soy Makala Keshe, su pinche líder espiritual mamasté, santo patrón de los jodidos sultán de Jalisco. Primero, lo primero, compas, lo que les decía, en la conferencia de hoy, el presidente dijo, Enrico Krause escribió ayer, ¿por qué les leo? Mejor escuchen. Dejen su like, yo soy Makala Keshe. Ayer en el New York Times, Krause escribe pidiendo la intervención del presidente Biden para que venga él a moderarnos. Es el colmo. Humanos infelices, que un mexicano, sea quien sea, sea mecánico, sea intelectual, que un mexicano, cualquiera, le diga al presidente de Estados Unidos que intervenga en México, güey, eso es traición, deberán de, una pinche carta a todas las aduanas, no permitan que regrese al país, México, a este territorio, los Krause. No permitan que pisen tierra mexicana otra vez, eso es traición. ¿Cómo le pide a un presidente, vente, haz tu desmadre aquí, qué pedo con los Krause? No deben pisar territorio mexicano, son traidores. Y AMLO, por supuesto, es que esto, entiendan el tamaño de las cosas, que un isque intelectualoide le diga al presidente, güey, no estamos en las épocas de cuando Santana y regalaba todo el territorio, no mamen, no puede ser. El profesor AMLO dice, es el colmo, es el colmo, miren su cara. El presidente Biden, para que venga él a moderarnos, es el colmo. Y falta todavía la Unión Europea, que también se la va a aventar a AMLO. Humanos infelices, así está la cosa, es el primer tema que les quería enseñar. El segundo es una extraña irritación que tengo en la corva. ¿Les quiero enseñar? Es una irritación que... No se crean, no se crean, no les voy a enseñar mi irritación en la corva. No sé, me rasqué mal ayer, no sé. El siguiente tema, compas, es este. Y también me gusta. Humanos infelices. Humanos infelices. Ustedes saben que los jueces, el poder judicial en México apesta a culo, a culo rancio. Todos son corruptos. Además son intocables los jueces y magistrados, por eso hacen lo que quieren. Y AMLO hoy dijo, si no hacen lo que quiero, pues voy a hacer una pinche reforma a la Constitución, porque estos putos son traidores. Escuchemos lo que dijo AMLO. Presidente, y una vez que se resuelva de fondo este tema de los amparos, si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí, yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede. Enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco. No puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular, y sobre todo afecten la economía de los más pobres, porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda. Pero no sólo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Eso dijo el presidente, y es curioso que el video que les enseño lo postea el financiero TV, el financiero, el financiado, uno de estos, digamos, empreguitas mierda que trabajan para el imperio, imperios asquerosos. Humanos, humanos, la cosa está que arde, AMLO ya destacó la riata, esto ya está sonando en todo el mundo. México quiere reformar su constitución para que sus energías y sus riquezas sean propias del pueblo, no de extranjeros. Esto va a llegar a Europa, a oídos europeos, a oídos gringos, ya llegó. Así que, compas, se viene una andanada muy fea en contra de AMLO. Atención, pero, compas, ustedes están informados, saben cómo está el pedo, tenemos nuestras armas, que son las redes sociales. Un soldado en cada hijo te dio nuestro himno nacional, dice. Así que, compas, a defender la patria, o qué, les da culito, no tienen tiempo, maldita sea, yo te exhorto a que saques tus redes sociales y difundas la verdadera información, porque la tele miente. Así que, compas, hay que poner nuestro granito de arena, dejen de masturbarse un rato, pongan su granito de arena, maldita sea, sigan mi ejemplo, antes era bien chaquetero, parecía mono, en árbol de mangos, pero ya no, ¿por qué? Porque consumo levels y eso me relajó. Así es. Humanos infelices, así está la cosa. ¿Ustedes qué piensan? A mí me encanta que AMLO se reforme la constitución en cuanto a las energías, a huevo. Maldita, se me está dando asco. Ay, prometo ya no beber, prometo ya no beber el martes en la noche. ¿Hoy es jueves? ¿Hoy es miércoles? No sé. Siento que me burbujea el estómago. Humanos infelices, eso fue todo. Dejen su like, maldita sea, yo fui Macalakesh. En la descripción están todas mis redes sociales, Twitter, Instagram, mi página de Facebook. Ayer el macanazo se puso bueno, hay unas señoritas quieren hacer un concurso de playeras mojadas. No, compas, porque luego me van a decir que soy broso 2.0. No quiero ser broso. Yo he encantado de hacer un concurso de playeras mojadas de mis suscriptoras, pero no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque las neofeministas me van a chingar y me van a decir broso 2.0. Mejor para la otra. Humanos infelices, eso fue todo. Yo fui Macalakesh. Comparte este video. Suscríbete, tóquete el glúteo, el izquierdo, y comparte, esparce mi palabra, maldita sea, que el silencio nos está matando. Eso fue todo, compas. Adiós.